En Sevilla, mientras tanto, en la sede de la presidencia de la Junta, también se ha celebrado hoy el Día de la Mujer. Ha sido con la entrega de los premios Meridiana, que cada año concede el Instituto Andaluz de la Mujer, en un acto que ha presidido Manuel Chávez. Las premiadas cuatro son Nani Carvajal, periodista, el Centro de Educación de Adultos del Polígono Sur de Sevilla, la Asociación de Víctimas de Agresiones Sexuales y la sindicalista Encarnación Poto. Pero la ceremonia se ha convertido en un acto lleno de calor, con la presencia de muchas mujeres representantes de distintos sectores. Un acto cercano, sobre todo, durante la intervención del presidente de la Junta, cuyas palabras se han convertido en un discurso interactivo con la aportación continua de las mujeres presentes en el acto. Lo van a escuchar. La mujer trabaja mucho, trabaja tanto como el hombre, pero, sin embargo, no se le reconoce. Más, más. Más. Habéis hecho bien en... Habéis hecho bien en corregirme. Habéis hecho bien en corregirme. Pero no tenía la intención de arrimar el asco a mi sardina, de verdad.